Soy nativo payador, de gallarda valentía, soy la esperanza del día, repleta de su esplendor, que va dejando el árbol, perfumado de alegría, con suavidad de poesía, se despliega con su diana, el clavo de la pícala de mi gaucha bizarría, soy el ayer que sustenta, el hoy que el mañana llega, soy inspiración que brega la luz que a mi ser aumenta, la que mi ansiedad alimenta, reflejo de tradición, donde vibra la emoción, que derrocha por doquiera, dejándole a mi bandera, sangre de mi tradición. Así vibra la pasión, de una raza que no muere, que antes de destinar prefiere, caer luchando en acción, no ser carne de cañón, por ser libre e independiente, paraguantivo valiente, con energía reclama, aureola de tinta en llamas de la ayer y del presente. Quien dice miedo a la historia, y pierde las ilusiones, Donde cantan tradiciones, hay un pedestal de gloria, por la sagrada memoria, de nuestro santo pasado, donde la sangre ha brotado, con el ardor de las venas, al rugir de las arena no he vencido ni cansado. ¡Gracias!